Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos esperando a Constanza Echeverría que se una. Así arrancamos este vivo. Sumamente interesante. Vamos a hablar del intestino irritable y tratar de entender un poco los síntomas y el tratamiento del mismo, con muchos conceptos nuevos que se van apareciendo. Estamos esperando la invitación de Coti y Constanza. Constanza. Coti. Coti. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Con calor. ¿Todo bien? Sí, sí. Bien. Impresionante. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Verano y aparte pesado. Sí. Todo en orden. Feriado. Sí. También. También me haces esto el feriado. Sí, y bueno. ¿Qué vas? ¿Te disfrutas más? Sí, sí. No, aparte la gente debe estar ya en casa. Totalmente. Bueno, y lo que decimos siempre, vamos, nosotros armamos toda una línea de temas para tocar en vivo, para que más o menos el tema quede cerrado. Después la gente lo pueda seguir viendo y si quedan algunas dudas al final y no fueron contestadas durante el vivo, las pueden formular y vemos cuánto tiempo tenemos para estar contestando preguntas. Obviamente las preguntas no deben ser muy personalizadas, tienen que ser algo más general porque no podemos hacer una atención médica a través de la red social sin sugerencias. Así que, ¿arrancamos? Bien, bien. Empiezo. Bueno, el tema de hoy que es de síndrome de intestino irritable y la primera pregunta que mismo hasta los pacientes se hacen cuando reciben el diagnóstico o el comentario de que alguien tiene es, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? ¿Cómo lo podés definir, Fabio? ¿Cómo le explicás a los pacientes qué es? Bueno, el síndrome de intestino irritable no es otra cosa que un cuadro que se caracteriza y el común denominador es el dolor abdominal, ¿sí? Este dolor abdominal puede ir acompañado de distensión, puede haber cólicos, puede existir también alternancia del ritmo vacatorio, tipo diarrea, constipación, aumento de los gases. Todo esto puede suceder y es cíclico, ¿sí? Y ocurre a lo largo de años. No es algo que pueda ocurrir circunstancialmente durante una semana, dos, un mes, sino que es algo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, lo más importante y predominante lo que coincide es el dolor o la molestia abdominal. ¿Más o menos? ¿Síndrome de intestino irritable? Siempre, cualquier dolor es síndrome de intestino irritable. ¿Dónde está el dolor? ¿Cómo lo diferencias de otras cosas? Bien. Bueno, lo otro que me quedó es que es algo muy importante, digamos, casi el 15% de toda la población no tiene, y de las consultas de gastroenterología, imagínate que aproximadamente un cuarto de las consultas tienen que ver con este cuadro, o sea, es algo muy importante. Con respecto a lo que vos me decías, es fundamental, o sea, yo entiendo que a veces algunos médicos, por una cuestión de facilidad o por no poder terminar de entender el cuadro, lo categorizan como síndrome de intestino irritable. Yo creo que antes de poder encasillar a alguien con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, es importante descartar otras causas que pueden dar síntomas muy similares. Trámese la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca, quiere decir que es una sensibilidad a algún componente del trigo que todavía no se termina de esclarecer muy bien, que está inmunomediado. Que puede generar síntomas muy similares al síndrome de intestino irritable o a la enfermedad celíaca. Es importante también descartar el sobrecrecimiento bacteriano, las intolerancias alimentarias, que no es otra cosa que cuando no se absorbe algún alimento por falta de capacidad en el intestino delgado y llega al colon y es fermentado por la flora intestinal, es donde aparecen muchos síntomas que son muy similares a lo que es el síndrome de intestino irritable. Y hasta hay algunos trabajos que aclaran que hasta el 80% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen algún grado o de sobrecrecimiento bacteriano o desbalance en la flora intestinal o tienen una intolerancia alimentaria. Esto quiere decir la fermentación sobre todo de los hidratos de carbono a nivel del intestino, del colon e intestino urbano. Por eso es importante no poner el título de intestino irritable a un paciente ni bien se lo ve antes de por lo menos descartar todos estos cuadros que tienen que ver con una enfermedad celíaca, una sensibilidad al gluten no celíaca, un sobrecrecimiento bacteriano mediante un test del aire expirado y hay que escuchar al paciente porque muchos pacientes dicen cómo tal cosa, cómo tal otro y me aparece el intestino irritable. Bueno, no. Y hay un disparador claro que tiene que ver con la intolerancia alimentaria y se confunde con lo que puede ser un intestino irritable que son síntomas muy, muy similares. Bueno, me quedo ahí. Así me estoy preguntando. Sí. Habías dicho al principio, como parte de la definición inclusive, que lo común siempre era el dolor en estos pacientes. ¿Por qué se genera ese dolor? Tenemos un intestino. ¿Por qué duele? ¿Y es el intestino lo que duele o es qué duele? ¿Y dónde duele? Bueno, esta pregunta es muy importante y es para que los pacientes comprendan por qué la molestia y por qué están cambiando los tratamientos a partir de esto. El dolor básicamente, y la mayoría de las veces, se debe a una distensión del asa intestinal. El asa intestinal es como si fuese una manguera colapsada, un espacio virtual, ¿sí? Que cuando no está llena está totalmente colapsada. ¿Qué sucede? Cuando esta asa se distiende, porque aumenta el contenido, sobre todo por el contenido de gas o agua, esa distensión genera dolor, ¿sí? La distensión del peritoneo genera dolor. A su vez, el paciente con síndrome intestinal irritable puede tener lo que se llama una hiperalgesia visceral, que es un aumento de la sensorialidad a nivel de unos receptores nerviosos que están en el aparato digestivo, que se llaman mecanoreceptores, y esto genera esta hiperalgesia visceral y el paciente siente más dolor que lo que puede sentir cualquier otro paciente. No es lo mismo que alguien que está estimulando todo el tiempo así, alguien que tiene hiperalgesia en esta zona, donde va a sentir más dolor y más irritabilidad. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la distensión, básicamente, tiene que ver con esto mismo que hablábamos. Obviamente que el contenido se vuelve más grande que el continente, porque hay distensión de todas las asas intestinales y termina no cabiendo dentro de la cavidad abdominal y se genera la distensión. Hay muchos pacientes que claramente dicen que me está matando el sol. Hay muchos pacientes que dicen, me despierto chato y con el correr de las horas me voy distendiendo. Bueno, tiene que ver básicamente con que empieza la ingesta y muchas veces puede haber alguna intolerancia alimentaria ya de temprano por algo que están consumiendo y ya empieza a fermentar y a distender. Ejemplo típico es los lácteos. Cuando hay una intolerancia a la lactosa, que es una prevalencia altísima de la intolerancia a la lactosa, eso va generando ya con el desayuno, va generando distensión con el correr del día y ya esa distensión es raro que se vaya en cuestión de minutos, ¿no? Así que eso explicaría un poco lo que es y a su vez también explicaría el aumento de los gases, ¿sí? del meteorismo. Y puede explicar también la fermentación de algunos hidratos de carbono, la aparición de la diarrea, por ejemplo. Con la fermentación de los hidratos de carbono lo que pueden producir es aire y agua y se traduce esto en aumento del gas o meteorismo y diarrea. Y esa alternancia y a veces esa diarrea explosiva, ¿no? No tanto la calidad de vida. Un montón, esto que vos decías de me levanto, me hincho y ya a partir de ahí estoy mal. Todavía más todo el día, te lo dicen los pacientes. Ya arranco bien, después ya desayuno o empieza mi día y ya se me trastornó la jornada por esta distensión, esta molestia, este dolor, esta hinchazón. ¿Tiene que ver el estrés también, Fabio, en esto de también empieza mi día, empieza la jornada, empiezo que ir al trabajo, empieza el caos, incluso muchas veces hasta no me hago el tiempo evacuatorio en la mañana. ¿Tiene algo que ver todo lo que es más el estilo de vida también con el síndrome intestino irritable? Sí, básicamente y pura y exclusivamente con el síndrome intestino irritable tiene mucho que ver. Hay algo que se llama el eje cerebro intestinal y es algo que no es totalmente tangible, digamos, uno supone cuáles son las vías, pero no es algo anatómico claro lo que existe, pero sí básicamente lo que se activa es un sistema que se llama sistema nervioso autónomo o autonómico que lo que influye directamente a través del intestino generando liberación de catecolaminas, de sustancias, y esto ya cambia la permeabilidad del intestino y también cambia lo que es la flora intestinal, entonces ya empieza a generar síntomas que son muy típicos. Y este eje a su vez, digamos, este sistema nervioso, el 80% de las asas nerviosas de este eje son sensoriales y estos mecanismos que explicamos antes, los mecanos receptores, interactúa con la flora intestinal también porque está estudiado que la flora intestinal influye directamente sobre estos receptores, llega al sistema nervioso central y también es, digamos, es un mecanismo que tiene dos sentidos, así exactamente, así todo está estudiado que de acuerdo a la flora intestinal muchas veces, inclusive trabajos experimentales en ratones de acuerdo a la flora intestinal que se va colocando son los estados de ánimo, el neurodesarrollo y todo eso, entonces obviamente que este mecanismo existe y no tiene discusión. Bien. El diagnóstico, entonces Fabio, vos dijiste, descartás, o hay algo que a vos te da la pauta de intestino irritable, digamos, podés poner la firma de que lo tiene, o vas a descartar, digamos, al principio dijiste, bueno, me aseguro de que no sea otra cosa, ¿no? Digamos, hay que volver a hacer, suelen ser pacientes incluso que vienen de varios gastroenterólogos, ¿no? Suelen ser pacientes de primera vez, ¿sí? Traen un historial de... ¿No sabes qué? A mí me cuesta poner el título de intestino irritable en los pacientes, digamos, no me doy por vencido. Bueno, justamente, digamos, la mayoría de los pacientes que vienen con el mote de intestino irritable tienen algún grado de intolerancia o disbalance en la flora intestinal o sobrecrecimiento. La verdad que después, más adelante vamos a hablar del tratamiento, pero básicamente uno lo que apunta primordialmente es a la causa que desencadena el síntoma y no al síntoma en sí. Entonces, si uno puede, tratando la causa que puede desencadenar el síntoma, combatir... Exacto. La verdad que uno se queda con pocos pacientes realmente con el mote de intestino irritable, más usando algún analgésico o alguna medicación que disminuya la sensorialidad intestinal, son los menos, son los menos. Bien. ¿Qué haces después cuando descartas de todo? Lo otro que es importante aclarar, el tema de la flora intestinal, ¿no? La flora intestinal juega un rol fundamental en todo esto y te diré, cada vez se sabe más, que juega un rol fundamental en toda la mayoría de las patologías digestivas. Para que entiendan, en el tracto digestivo hay más o cerca de 3 billones de bacterias, conviven más de 500 especies de bacterias distintas en el tracto digestivo. Y está demostrado que los pacientes con síntomas de intestino irritable, sin hablar de síntomas de intestino irritable o compatibles, tienen disminución de los lactobacilos y los bifidobacterium. Y esto tiene que ver muchas veces con el tipo de dieta, la falta de ingesta de algunos alimentos que terminan siendo prebióticos. Entonces, es que aparecen este tipo de bacterias que a su vez se retroalimentan y este tipo de bacterias son inflamatorias o aumentan la permeabilidad a nivel del intestino porque cuanto más acotados tenemos las especies de bacterias a nivel del intestino delgado, más inflamatorias se vuelven y más atacan al intestino y más aumenta la permeabilidad del intestino y más aumenta la sensorialidad. Entonces, es fundamental y esto va a venir un poco de la mano cuando Coti nos hable más adelante con respecto a lo que es la dieta. Sí, siempre en esto de la diversidad, últimamente que es tan en tema, tan de actualidad, la foto que queda muy gráfica para entender esto es la selva, la jungla con todas sus especies y el bosque que ha sido, digamos, todos los árboles talados, una cosa así media posguerra, ¿no? Entendemos que esos son los intestinos que estamos recibiendo cuando los pacientes consultan por sintomatología compatible con esta disbiosis estimada porque no podemos al día de hoy corroborarla ni medirla, pero no llegan ese tipo de pacientes. Siempre trato de explicar a los pacientes, lo que tenemos que tratar de hacer es de repoblar esa selva que quedó deforestada por completo, ¿no? Y que vuelva a ser diversa y que conviva en esas especies, en armonía, en ese ciclo de vida como debe ser, ¿no? Y que no trae sí. Fabio, vos dijiste, bueno, me quedan pocos pacientes con síndrome de intestino irritable, ataco más o me ocupo del síntoma, de aliviar el síntoma y de la, no, de la causa del síntoma, perdón, justamente no del síntoma, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? ¿Vienen medicados para síntomas muchos? Sí, 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 la mayoría ya vienen medicados. Para él, ¿no? ¿Qué grado de evidencia hay con eso? ¿Funciona, no funciona, tiene sentido? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad que, digamos, básicamente lo que se usa más son los antiespasmódicos y los que disminuyen la sensorialidad a nivel del intestino. Perdón, pero voy a correr la mesa, me está matando. Sí, me está matando el sol. Bueno, digamos, los antiespasmódicos lo que hacen es, digamos, aliviar esa distensión intestinal que hay, entonces disminuye los síntomas desde el punto de vista, pero la verdad es que mientras toman la medicación pueden mejorar, pueden mejorar, pero esta sintomatología va a tener altibajo y va a seguir sintiéndolo, entonces básicamente lo que uno intenta es, digamos, disminuir la causa que genera este síntoma y no ir a atacar el síntoma en sí, porque eso, mientras uno está tomando la medicación, relaja el intestino, pero la idea es que el paciente no tenga síntomas nunca. Entonces, básicamente es mucho más sutil atacar la causa. Me gustaría hablar un poco del diagnóstico, de lo que es intestino irritable, porque hay muchos pacientes que vienen estudiados y se realizaron colonoscopías o endoscopía digestiva alta y dicen, sí, me hicieron la colonoscopía y me encontraron el intestino irritable, o me hicieron análisis de sangre y me encontraron el intestino irritable. No, la gran mayoría. Y la verdad es que el diagnóstico intestino irritable, una vez que uno descarta todas las causas que estuvimos hablando, que tienen que ver con intolerancia alimentaria, con enfermedad celestia, que no exista una patología que pueda estar generándola los dolores. O sea que el diagnóstico es por descarte. No es que hay un estudio específico o un análisis de sangre específico o algún signo endoscópico que pueda uno encontrar y haga el diagnóstico de intestino irritable. ¿Está claro? Claro. Sí, sí, perfecto. No hay un estudio que te dé a vos la... Ah, mismo con vos recién. Estabas como pixelado, pero ahora recuperé que estás bien. Bueno, bueno. Excelente. Tenía con dilema con vos y el labio, digamos. Vos. Bueno. Ahí está. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar de... Por ahí. Yo te estoy viendo pixelado, Gauti. A ver. Estoy a punto en la red. ¿Me escuchás? Sí, pero te veo pixelado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambiar de red? ¿Me voy? No. Sí, no, no cambia de red. No. Estoy con todo desconectado. ¿Estás con 5.8? Sí. Y todo desconectado. La red más. Por favor, sí. Y se acomoda. ¿Para qué voy a desconectar? Ah, dice que se ve bien, ¿eh? Ustedes se ven bien, dice. Ah, bueno. Gracias. Bueno, y un poco lo que estuvimos hablando hasta recién es el tratamiento, ¿no? Básicamente, el tratamiento es tratar de ir, digamos, a la causa que desencadena el síntoma. Y para eso es fundamental escuchar al paciente. O sea, sentarse y escuchar al paciente. Interrogarlo con preguntas dirigidas, tratando de ver cuál es la causa que lo desencadena, en qué momento, cada cuánto, si es a la mañana o a la tarde, qué comió, qué no comió, si está relacionado o estuvo relacionado con un cuadro gastrointestinal o no, si tiene alguna patología previa, si tiene diabetes, trastornos tiroidios, si está más con tendencia a la constipación o a la diarrea, interrogar de la calidad de la dieta, y a partir de ahí tratar de sacar conclusiones, realizar los estudios necesarios, y justamente atacar o tratar de ver dónde puede ser la causa que puede desencadenar este cuadro. Y en segundo lugar, si a pesar de haber cambiado todos estos parámetros, que hayas vos tenido alguna intervención, que ahora vas a hablar vos, y seguimos sin poder tener algún impacto en la sintomatología, recién ahí es cuando recurrimos a toda aquella medicación que disminuye la sensorialidad, que pueden ser algunos antiespasmódicos específicos. Hace un rato mencionaban la trimeutina, está el otilonio bromuro, hay mucha medicación que estos otilonio bromuro es un bloqueante cálcico, como actúan los antihipertensivos a nivel de los vasos, pero esto actúa a nivel del intestino grueso para, digamos, relajarlo, para tratar de disminuir la sintomatología, después hay antidepresivos, ansiolíticos, que disminuyen, o a uno como que lo distraen en la sintomatología, y el paciente pasa a tener mejor calidad de vida. Pero la verdad es que para mí es la última etapa de tratamiento, previo trato de ver cuál puede ser exacta, alberín también, trato de ir a la causa y después hacer una buena intervención dietaria, y si todo esto falló, ahí sí recurrir a la medicación, ¿sí? Sí, incluso también pensando en que si todo esto tiene como causa o como base, incluso como participación, en una disbiosis, una alteración en la microbiota, sabemos también que la polimedicación es un factor más de, digamos, de provocar aún más disbiosis y más alteración en la microbiota, entonces tampoco está bueno la polimedicación y el tomar o porque me dijeron o porque me contaron o porque, por la desesperación de solapar síntomas muchas veces, ¿eh? Porque el paciente llega un momento que agarra lo primero que le cuentan, lo primero que le cruzan, lo primero que le indican por aliviar sintomatología porque la pasan mal en serio. Sí, y es muy claro que también muchos pacientes interpretan que tienen que dejar de comer algunos alimentos porque son los que más síntomas les generan, y esto hace que haya un disbalance en la flora y la flora intestinal se vuelve más inflamatoria y aparecen más síntomas, entonces el camino es inverso, y esto termina generando una disbiosis que el mismo paciente genera y aumenta y entonces no encuentra solución y se va polimedicando y toda su vida dependen de la trimebutina o del otilonio bromuro o alberín, y en realidad el camino es completamente diferente, ¿no? Inverso, sí, sí, justamente. Vienen con mucha, con mucho sesgo, mucha autointervención en esto de restringir alimentos porque creen que es lo que les despierta la sintomatología. La característica, lo más común es la restricción de los lácteos, la enorme mayoría viene con restricción de consumo de lácteos, muchos hoy en día también ya han sacado el gluten de la dieta, bueno, y sabemos que excepto que haya una enfermedad puntualmente, digamos, que requiera la restricción completa de gluten, al contrario, digamos, tienen sus fructanos y es un tipo de hidrato de carbono que promueve la salud de la microbiota, muchas veces en su justa medida, eso también, ¿no? Porque somos exageradamente consumidores de trigo, pero no, lo sacan por completo, entonces no esto, no aquello, no el lácteo, no los azúcares, no, no, la fibra sacan mucho porque o tienen diarrea o porque son constipados pero saben que si consumen más fibra les da más dolor y no les resuelve la constipación, bueno, vienen con disturbios en la alimentación tremendos y eso, todo eso hace que la microbiota se enoje, aún más se queje, se disturbia en su composición, ¿no? Bien, y ahora, digamos, antes de dejarte el tema más importante, todo el vivo, es, obviamente, es fundamental no desoír signos de alarma, ¿no? No desoír una disminución de peso, no desoír la aparición de un dolor abdominal que tiene una clara fecha que empezó o que empezó un cambio en la forma de cuerpo, claro, para algún paciente, o la pérdida de sangre por materia fecal, es fundamental no dejar de concurrir porque por ahí el paciente requiere hacer un estudio importante para no dejar pasar lo que puede ser un pólipo grande en un colon, un tumor de colon o alguna otra causa. Es fundamental, primero, lo orgánico para después pasar a lo más importante que tiene que ver en el intestino irritable que es la dieta. Me gustaría, Coti, que me digas qué importancia ocupa la dieta en el síndrome de intestino irritable y de qué consta. Bien. Importancia para mí toda. A ver, yo soy fiel creyente de que la intervención nutricional en estos pacientes es condicionante, condicionante, y te pasa que los pacientes mismos lo identifican una vez que están en tratamiento y que entienden que por ahí venía la mano y se les resolvió muchísimo de lo que hace años que trataban de resolver. Entonces, al ver los cambios me doy cuenta que más allá de mi creencia y mi convicción de que es importante, da muy buenos resultados y, por supuesto, está evidenciado como uno de los pilares de tratamiento, ¿no? Digo uno de los pilares porque, claro, no es lo único que hay que hacer, pero sí es común a todos los pacientes con intestino irritable. Digo común porque, si bien no es la misma dieta exactamente para todos los pacientes con intestino irritable, en todos los pacientes con intestino irritable amerita hacer un ajuste de su dieta. También, en esto que vos decías respecto de la consulta médica, la consulta con nutrición en los pacientes que vienen recién diagnosticados puede llevar una hora tranquilamente, más allá de empezar a relevar síntomas y todas sus manifestaciones, y el paciente hace mucha terapia, digo yo, porque cuenta mucho su calidad de vida, pero a mí me es muy claro entender la realidad de cada paciente, porque también el tratamiento se ajusta de acuerdo a la realidad de cada paciente, posibilidades, estilo de vida y eso. Pero hago un relevamiento de hábitos de ingesta y también esto que vos manifestabas, si ya encontró algún vínculo o relación muy clara, causa-efecto, entre algún alimento en particular y el despertar de los síntomas. Si eso está todo confuso, que es lo que suele pasar muchas veces en estos pacientes, que vienen con una mezcla de cosas, lo saqué y me siento mejor, pero ahora en realidad otra vez me siento mal, también porque al restringir y restringir, un poco lo que hablábamos, la dieta se vuelve monótona y eso hace que también la microbiota se queje nuevamente, pero también porque saco alimentos que quizá entiendo que me caen mal y los reemplazo por otros que para el intestino vertebral son peores. Entonces termino no haciendo las cosas bien. Entonces el paciente suele venir así, mezclado, suele venir confundido. Entonces como punto de partida, si no hay algo muy muy claro, el punto de partida es identificar justamente esa intolerancia o ese vínculo del alimento en particular que le despierta el síntoma. Y lo que hacemos es, lo que también la evidencia nos apoya, que está dando un muy buen resultado, identificar intolerancias alimentarias a través de esta dieta reducida en FODMAPS, que ya lo habíamos hablado en algún momento, pero que son algunos hidratos de carbono que están en la dieta y que son muy fermentables. Entonces justamente al llegar al intestino que está alterado y que hay una fermentación exagerada y que hay una mala absorción y entonces el alimento no llega bien digerido al colon y las bacterias lo fermentan en exceso y liberan con eso agua y gases y bueno, y se distienden, meteorismo, etc. Lo que tratamos de hacer entonces es una etapa de restricción, sacar todos esos hidratos de carbono que se los conoce como FODMAPS por sus siglas en inglés, pero que están en muchos de los alimentos de todos los días. Está la lactosa, por supuesto, como uno de los hidratos de carbono fermentables, está la fructosa en exceso, en cantidad, porque es esto, superamos los umbrales muchas veces de ingesta y de metabolización, ¿no?, de la fructosa. Están los galactólicos acáridos, que son otro tipo de hidratos de carbono que son fantásticos en su justa medida y en su propio, en su momento, pero cuando estamos ante este disturbio no son bienvenidos. Y después hay otros polialcoles, hidratos de carbono como el tipo sorbitol, manitol, que son muy fermentables y están en un montón de comidas, un montón de productos alimentarios, ¿sí? Nosotros llamamos producto de todo lo que viene empaquetado y que también entiendo ha sido promotor de la enorme cantidad de pacientes con el intestino irritable que hoy tenemos, ¿no? Venimos de una era de consumo, de mucho producto industrializado y eso también generó alteraciones en la microbiota, ¿no? Entonces tenemos que salir de eso, salir del procesado, salir del paquete, salir del alimento y volver a darle a la microbiota lo que verdaderamente necesita, ¿no?, y repoblar, resembrar ese bosque que planteé en un momento, así que estaba medio todo deforestado. Y entonces hacemos eso, restricción en una primera etapa, suele ser corta, breve, para que el paciente también adhiera, pues si no es engorroso, y se van reintroduciendo alimentos con la intensidad muy pautada, ¿sí? Uno a uno, según algún tipo de hidrato de carbono, para identificar a cuál el paciente reacciona. Y lo identifican enseguida, ¿por qué? Con la etapa de restricción llegan a la neutralidad casi de síntomas. Entonces, ni bien se exponen a un hidrato de carbono que les fermenta, genera esta hiperfermentación, vuelven a estar hinchados, vuelven a tener gases, vuelven a tener diarrea, vuelven a constiparse. Hay pacientes que vienen constipados, históricos, pobres, muchísimos, hay 20 años de constipación, y regulan su tránsito intestinal en la etapa de exclusión. Bueno, ahí había algo en la dieta que le estaba promoviendo esta constipación, ¿no? Bueno, después entonces vuelven a constiparse cuando reintroducimos aquel alimento que era el detonante del síntoma. Se reintroduce en gradual, identificamos bien qué es, y una vez que lo identificamos, se plantea lo que es la dieta para siempre, ajustada a cada paciente, donde cada paciente incluso gana mucha seguridad, gana mucha confianza, porque entiende por dónde viene la mano, y deja de sacar por sacar, y deja de excluir por excluir. Y medio que sin querer, acomoda su hábito de ingesta, porque en todo este proceso salimos de los procesados, salimos de los paquetes, salimos de, hicimos las cuatro comidas, medio que de fondo hacemos una educación alimentaria, solo que verdaderamente deberíamos de estar comiendo casi todos, te diría. Después hay variantes, ¿no? Esto es como la generalidad, hay pacientes muy tendientes a la diarrea, hay pacientes muy tendientes a la constipación, hay que hacer los ajustes considerables ante cada situación, ¿no? Pero esa es un poco la base. La importancia de lo que decías, ¿no? Y poder obtener una flora diversa, también acompaña y se retroalimenta con tratamiento y mejora. Quizá a veces puede llegar a generar algún síntoma, alguno de los alimentos, pero hasta que el organismo se acomode, puede, o se restringe de nuevo, pero es fundamental que todo este tipo de alimentos, que los que decís vos, que por ahí la gente no termina de entender, se llaman prebióticos, que es tratar de hacer crecer a la flora intestinal que es beneficiosa, que es antiinflamatoria, se llaman prebióticos, a diferencia de los probióticos. Y estos prebióticos hacen que la flora intestinal sea diversa, sea sana, genere un efecto antiinflamatorio a nivel de la microbiota y eso mejora y mejora la permeabilidad intestinal y disminuye también la estimulación de los mecanorreceptores que antes explicaba, ¿no? Eso es fundamental. También está demostrado que los probióticos pueden colaborar con el tratamiento del intestino retable, hay muchos trabajos que así lo demuestran, inclusive con estudios de imágenes a nivel de resonancia magnética, viendo cómo con la ingesta, por ejemplo, de yogures con probióticos, mejoran la sensorialidad, todo eso ya está demostrado, así que forma parte. Ahí preguntaban recién del kefir. La verdad que con respecto al kefir, para mí el kefir, digamos, el kefir bien hecho tiene efecto beneficioso, puede tener un efecto beneficioso, sobre todo en el aporte de una parte alimentaria y otra parte de probióticos, bien digo, pero es muy difícil lograr realizar dos kefir exactamente iguales, esto tiene que estar realizado por un bioquímico que sepa lo que está haciendo, muy controlado, porque no hay trazabilidad, no son iguales dos kefir y la posibilidad de la intoxicación con kefir, con clostridium, con echericha es posible y aparte no deja de ser un fermentado puede producir alcohol, o sea, esto tiene que ser realizado por gente que conoce, no puede cualquier persona hacer un kefir porque tiene que ser absolutamente controlado, ¿sí? Sí, sí, eso es nuestra, bueno, es lo que hasta hoy tenemos evidenciado, digamos, tenemos que recomendar algo que sea seguro y en la falta de trazabilidad perdemos la seguridad de la recomendación, ¿no? Digamos, no hay forma de saber, excepto si se hace bajo una fermentación controlada y supervisada, no hay forma de saber qué microorganismo creció en esa fermentación y en esa bebida, qué graduación alcohólica va a tener, si hay microorganismos patógenos o son todos beneficiosos, a diferencia de, digamos, eso es un alimento, una bebida fermentada, un alimento fermentado, ¿sí? Que si bien son beneficiosos para la salud, se ha reconocido, digamos, a nivel ya científico que consumir alimentos fermentados tiene beneficios para la salud, no es todavía tan dura la evidencia como para decir, bueno, tantos mililitros de este kefir con esta graduación y estos microorganismos han traído beneficios para, y todos los kefir iguales, eso nos pasa más con el probiótico. El probiótico sí. Es como la necesidad de consumir algo mágico que cura. La verdad que es eso, es eterno. Y la verdad que hoy por hoy en el mercado hay yogures que están controlados, que saben exactamente qué están consumiendo y tienen probióticos. O sea que está en cualquier supermercado o en cualquier almacén, eso está. No tienen por qué exponerse a algo que no tiene trazabilidad, sabemos que sepan la fuente que lo está realizando, pero está al alcance y está controlado. O sea, consumir algún yogur, puede ser algún yogur con lactosa o sin lactosa, con probiótico o sin probiótico, pero están consumiendo un alimento que es un fermentado y aparte puede tener probiótico. Y vos también tenés alguna experiencia con un probiótico, ¿no, Coti? Sí, porque después justamente quería explicar la diferencia. La enorme diferencia con el... Ahí estoy, acá, sí. Acá. La enorme diferencia del kefir, que es un alimento fermentado, con los probióticos, ya parte hasta de la definición. Los probióticos son justamente preparados con microorganismos vivos en una dosis, ¿sí? En una variedad, en una diversidad medible, registrada, que ha sido demostrado que en esa composición y en esa dosis trajo beneficios para la salud. ¿Sí? Es como la cosa intermedia entre el alimento fermentado y un fármaco, pasa que son microorganismos vivos, ¿sí? Pero pasa por los mismos... Si uno mira la legislación del probiótico, tiene los mismos pasos de control, los mismos criterios de control, que un fármaco tiene que demostrar estudios in vitro, que es, digamos, y en animales, y en... O sea, de laboratorio a personas, hay que demostrar que ha sido beneficioso. Para recién ahí poder ser comercializado. Tienen que incluso en las etiquetas enunciar qué beneficio trae para la salud, qué cepas tiene, qué cantidad de cepas tiene, tiene que tener un número de registro, tiene que estar, por supuesto, aprobado por una... por una entidad regulatoria, como la ANMAT, en este caso, en nuestro caso. Uno trata de que eso sí pueda llegar a ser recomendación porque es algo seguro, ¿sí? Lo otro es me pasaron el nódulo, la vecina, y lo puse a fermentar y anda a saber qué. Entonces, puede que no nos haga nada, puede que de casualidad nos haga bien, y si creció lo que tenía que crecer, y puede que nos haga daño. De ahí es que, al menos en nuestra, como profesionales de la salud, no podemos hacer una recomendación, ¿sí? Hay un montón de pacientes que dicen, no, pero me sentí bárbaro y cambió mi vida, y mucho relato. Pero digo que puede pasar cualquiera de estas experiencias, ¿no? Desde el beneficio hasta la nada misma o el efecto adverso sería. Totalmente, totalmente. Pero en probióticos sí es verdad que hay estudios con evidencia clara para el síndrome de intestino irritable, lo que no queda todavía tan claro es que sepa qué microorganismo y qué sepa, ¿no? Qué familia, qué nombre y apellido tiene que tener la bacteria para el intestino irritable. Porque ha habido múltiples estudios que han demostrado evidencia a favor de la reducción y el control de los síntomas, aliviado el dolor, ¿sí? Entonces, en muchos pacientes donde vienen también muy perturbados, cambios dietéticos, estilos de vida que uno sabe que seguro esa microbiota no está bien poblada, se puede sugerir algún multicepa o alguna variante como para decir, bueno, termino de modular, ¿no? digamos, favorezca un poco ese sembrado nuevo de bacterias que van a beneficiar a los pacientes. Sí, hay dos realidades con eso porque también estos resultados pueden estar empujados por la industria, que la industria que se embarca en un probiótico obviamente quiere que ese probiótico dé resultado y por ahí no da resultado. Entonces, es muy relativo quién relata ese resultado y lo otro es que queremos saltear una etapa importante que es el consumo de prebióticos que es lo fundamental que es tener una dieta variada y queremos ir a los probióticos pero más importantes son los prebióticos que los probióticos. Eso es fundamental que se entienda, ¿no? Hay poco, tiene menos marketing el prebiótico hoy. Claro. Pero es fundamental porque podemos hacer desde la alimentación y el consumo de prebióticos una modulación dirigida justamente queremos favorecer el crecimiento de las bacterias que verdaderamente queremos tener en el intestino y partimos de una dieta digamos para que haya diversidad tiene que haber una dieta variada y para que sea variada justamente no tiene que haber restricciones innecesarias donde tratamos de orientar a los pacientes. Dime, no sé si querés hacer una preguntita. Ahí preguntan qué son los probióticos lo hablamos recién los probióticos no son otra cosa que las verduras las frutas las semillas obviamente esto tiene que estar supervisado porque quien no está supervisado tiene síntomas va a sentirse peor porque esto requiere todo un proceso de las semillas hay que activarlas hay una forma de consumir las verduras y las frutas que si lo hacen de forma descontrolada van a tener mucho más síntomas que antes de consumirlo pero a la larga termina siendo beneficioso porque genera una diversidad en la flora intestinal y esta diversidad tiene un efecto beneficioso en el intestino ahí bueno recién por eso también cuando hacemos la etapa de restricción la hacemos breve una semana diez días más que eso tratemos de que no porque queremos como la restricción tiene que ver con restringir prebióticos lo que queremos hacer es ni bien podemos y ni bien los síntomas están atenuados reintroducir esos alimentos que son súper importantes porque son prebióticos y porque van a ser el alimento de las bacterias que queremos que predominen en el intestino entonces por eso las dietas de restricción tienen que ser breves y no podemos permanecer mucho tiempo en restricción de ningún tipo menos de este tipo de hidratos de carbono fermentables que son los que los que actúan como prebióticos bien ahí hacían hacían un digamos una pregunta con respecto a si consumen leche y se hincha y me gustaría tomarme un minuto para explicar lo que es la intolerancia alimentaria la intolerancia alimentaria y más o menos se calcula que más del 70% de la población no tiene una enzima que se llama lactasa que es la responsable de romper moléculas en el intestino delgado para absorberse en el intestino delgado entonces ese azúcar no se absorbe en el intestino delgado y llega al colon y en el colon está la flora intestinal y ahí genera fermentación esa fermentación genera distensión hinchazón gases diarrea y eso tiene que ver con lo que se llama intolerancia a la lactosa entonces hay productos que están deslactosados o inclusive tratar de consumir algunos productos como son la leche común que puede tener gran cantidad de lactosa o algunos yogures aunque tienen bastante menos lactosa o los quesos que son untables todo esto pueden tener lactosa pero lo que más contiene es la leche y termina generando síntomas la distensión por eso nosotros lo recomendamos el fermentado pero también hay fermentados que son deslactosados sí y que son muy bien tolerados hay un montón ya de productos deslactosados al ser tan prevalente tener tanta prevalencia la intolerancia a la lactosa la industria ha acompañado con mucho mucho producto deslactosado así que tampoco es una limitante para tener una dieta carente porque los lácteos no va a ser un grupo de alimentos que va a haber que excluir se van a consumir lácteos con los beneficios que pueden aportar los alimentos lácteos pero sin lactosa nada más sin ese azúcar que no es digerible en estos pacientes con intolerancia de lactosa hay otro alimento que también tiene alta intolerancia que es el trigo eso es fundamental y de a poco vamos descubriendo un poco más del grano de trigo y hay un alimento que es un hidrato de carbono que es el fructano que recién Constanza hace un rato lo mencionaba que el fructano no solo está en el trigo pero el trigo es uno de los alimentos que más tiene es por eso que muchos pacientes dejan de comer harina y se sienten claramente mejor y desaparecen los síntomas o por lo menos disminuyen no tiene que ver esto con una enfermedad celíaca o una sensibilidad de gluten tiene que ver con una intolerancia al inicio o sea no están pudiendo absorber un hidrato de carbono del grano de trigo y es donde aparecen los síntomas y es difícil después al paciente explicarle porque dicen bueno dejé las harinas me siento mejor paso a comer todo sin gluten no tiene nada porque no es el gluten lo que no toleraban y lo que les provocaba el síntoma a ver conjuntamente el mismo alimento tiene gluten y tiene la formación de gluten por sus proteínas y tiene el frutano pero la intolerancia es al hidrato de carbono no al gluten que es la parte proteica del trigo entonces después se confunden en que no es que puedo andar por la vida comprándome todo lo que sea libre de gluten porque hay alimentos que son libres de gluten que contienen hidratos de carbono de los que ellos no toleran entonces hay que ahí hacer una selección un poco más detallada personalizada bien y están preguntando sobre algunos probióticos extra lo que son los fermentados la verdad que la experiencia en Argentina no es tan amplia como en otros lados hay alguno que otro probiótico que está bien registrado que pueden funcionar no son muchos son muy poquitos obviamente no podemos recomendar por esta vía pero son muy pocos la verdad son muy pocos lamentablemente hay más probióticos afuera pero otra vez insisto no es el pilar fundamental en el tratamiento del intestino irritable ni se trata de una una medicación para que puede generar salud si no tiene que ver con el estilo de vida con hacer actividad física regularmente con la dieta variada con consumir un poco menos de alcohol todo eso tiene que ver disminuir el estrés digo que mucho también de esta sintomatología intestinal se exacerbó intrapandemia eso también pasó lo sentimos mucho la demanda de pacientes que empezaron a tener sintomatología en marzo básicamente así que técnicas para disminuir el estrés ayudan un montón la que sea siempre digo no hay una puntual uno dice bueno puede ser yoga puede ser meditación puede ser mindfulness puede ser lo que lo que les resulte a cada uno pero es importante es otro de los pilares de tratamiento hay preguntas por el intestino irritable bueno el intestino irritable es un concepto nuevo que se está utilizando entre la población pero esto es algo que nosotros manejamos hace mucho tiempo la Norberto ¿cómo estás? nosotros los médicos lo manejamos hace mucho tiempo cualquier medicación o estado de cambio puede generar aumento de la permeabilidad del intestino desde hasta la ingesta de una aspirineta podría llegar a aumentar y está demostrado nosotros en el hospital de gastroenterología lo hemos demostrado y el estudio para el intestino irritable para el intestino permeable se hace en investigación clínica no se hace de rutina son estudios muy engorrosos que aparte no aportan absolutamente nada al cuadro clínico la mayoría de las veces son cosas que se presuponen inclusive lo que hablamos antes tener una dieta una microbiota muy acotada o muy estrecha claramente tiene un efecto inflamatorio en el intestino y eso aumenta la permeabilidad y son cosas que uno asume que son así no hay un estudio que haga de rutina para ver si el intestino está permeable o no está permeable no respecto a estudios hoy tampoco tenemos a tal disponibilidad ni en cuanto a especificidad ni en cuanto a accesibilidad estudios para conocer la microbiota para evidenciar si está con cierto disturbio o está equilibrada no hay un perfil perfecto de microbiota es muy diversa es muy variable es muy interindividual interindividual también va cambiando mucho o sea que se sabe qué perfil debe tener en cuanto a equilibrio y a diversidad y a tipo de microorganismos y número digamos qué familia debe predominar ante la otra pero no tenemos hoy un como los valores siempre trato de explicar los valores de punto de corte del colesterol sabemos que tiene que ser tal a tal entonces si tenés 250 está alto bueno con la microbiota no hay algo hoy todavía como herramienta médica que nos permita conocer así tan al detalle qué es lo que está pasando buen aporte buen aporte hay algo que omitimos decir que es importante que el cuadro o síndrome intestinal irritable o síndrome intestinal irritable si no hay una patología orgánica que pueda llegar a generar los síntomas que están teniendo no va a generar ningún tipo de enfermedad orgánica ni cáncer ni ahí como estoy leyendo colitis o sinofílica ni nada por el estilo o sea si es síndrome intestinal irritable pura y exclusivamente y no hay absolutamente ningún síntoma detrás que lo esté generando por una confusión le pone intestinal irritable no lleva a ninguna enfermedad orgánica y la verdad es que obviamente la colitis microscópica de tipo de sinofílica es un cuadro diferente que tiene una entidad diferente que tiene diagnóstico propio y lo puede diagnosticar gente que está besada y que está pensando en eso frente a un paciente que tiene diarrea y por más que la visión endoscópica colonoscópica sea normal está obligado a tomar biopsia de colon para tratar de descartar este tipo de patologías pero si se hizo varias colonoscopías o más de una y no la habían tomado biopsia tiene que ver que no se hizo lo que se debía hacer pero esto es una entidad propia y tiene nombre y apellido y tiene un tratamiento específico dificultoso no es tan sencillo pero no estaba abocado a lo que es intestino irritable ahí estoy me estaba entrando una llamada y se me va vos me ves si ahí vuelve si si perfecto puede afectar hay preguntas si puede afectar la absorción de proteínas si no me intestino irritable la verdad que no cuando no hay una causa orgánica no afecta la absorción de proteínas la absorción de proteínas es uno de los últimos macronutrientes quiere decir de las tres familias de nutrientes los lípidos los hidratos de carbono y las proteínas más difícil de que se genere una mala absorción si puede haber en cuadros donde hay un sobre crecimiento de bacterias en el intestino delgado por demás que de lo que tienen que estar por alguna causa que la esté generando puede llegar a generar por lo que genera es un desdoblamiento separan las sales biliares y al desdoblar las sales biliares puede terminar generando una mala absorción de sales biliares y a su vez también mala absorción de grasas pero no de proteínas tal cual hay que dentro del orgánico si puede haber alguna enteropatía perdedora de proteína nada que ver con lo que es intestino irritable y también es importante aclarar que así como decías vos el síndrome intestino irritable no tiene cierta malignidad acoplada por decirlo no evoluciona a una enfermedad puede sí pasar que un paciente con un diagnóstico de otra enfermedad tenga síntomas de intestino irritable asociados eso sí puede pasar un paciente con enfermedad celíaca que además tenga intestino irritable un paciente con colitis ulcerosa que además tenga intestino irritable eso sí que aparezcan después síntomas que son de intestino irritable en un paciente que ya tiene un diagnóstico orgánico de otra cosa pero no por tener síndrome de intestino irritable voy sí o sí a estar condicionado a tener otra o más probable que yo tenga otra enfermedad voy a preguntar por la rifaximina y sí verdad no hablamos de los antibióticos hablamos de los prebióticos y probióticos y no de los antibióticos y sí muchas veces los antibióticos sobre todo antibióticos están destinados a la flora intestinal porque son antibióticos que no se absorben que permanecen en la luz del intestino muchas veces normalizan el nivel de bacterias que debería estar a nivel del intestino delgado disminuyendo algunas bacterias que uno las puede considerar que son más agresivas en el colon la rifaximina y cualquier otro antibiótico destinado a la flora intestinal ayuda muchísimo para el tratamiento del intestino irritable o el sobrecrecimiento bacteriano muchísimo sí medio como punto de partida barro con ese sobrecrecimiento y después me ocupo de repoblar exactamente así que bueno bueno Coti este Instagram está cada vez está permitiendo vivos más largos por eso no nos echó todavía pero estaba viendo que nos pasamos pero sí pero la verdad que la gente está enganchada y está preguntando pero estuvo absolutamente interesante me parece que era fundamental aclarar muchos conceptos con respecto a intestino irritable y esto me parece fundamental para que los pacientes también encaren distinta la enfermedad y no se conformen con el hecho de ser medicados con algún antiespasmódico y tomar trimebutina toda la vida y seguir con los síntomas porque lo que hace básicamente no altera el organismo pero sí deteriora mucho la calidad de vida y eso es fundamental sí vamos siempre buscamos mejorar eso y el paciente agradece un montón después cuando encuentra un bienestar y esto de no tener la limitante poder levantarse hacer sus cosas que el intestino deje de ser un tema en su vida separarse de ese síntoma que lo condiciona tanto es un placer poder ayudar bueno la verdad que un gusto como siempre poder tener este tipo de charla con vos y ya en serio había algunos pacientes que daban fe de la extensión de tus consultas y de la paciencia y la humanidad que tenés así que yo también doy fe no no placer placer trabajar en equipo para mí no hay otra forma de trabajo y no hay otra forma tampoco de atención me parece que lo que vos referías al principio la escucha que hay que tener en pacientes con intestino irritable es esencial así que para mí es de los valores principales en este tipo de pacientes bien bueno gracias por la invitación así que ya me estás convenciendo de que esto vale la pena me cuesta la exposición pero está está teniendo sentido gracias bueno muchas gracias a todos por participar y por estar y gracias a vos cotis finalmente así que ya nos vamos a estar encontrando en algún otro vivo hasta pronto digo mirá me pones en compromiso delante de todos chau eso no se hace pues